Al asistir al quinto aniversario del Hospital Regional de San Gil, gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, no se comprometió con la dotación de una unidad de cuidados intensivos UCI, ni con un tomógrafo axial computarizado TAC. Consintió la posibilidad de adquirir una torre para la paroscopia y un equipo para endoscopia. Inspector de Policía de San Gil, Alberto Blanco Arena, salva su responsabilidad del incidente de desacato de tutela que lo compromete junto con el alcalde Ricardo Durán Barrera. Dice que no comparte las decisiones de la oficina jurídica del municipio que han llevado un proceso de desalojo a este extremo. Durante 13 horas será el día sin carro en San Gil mañana. Vea en el informativo de San Gil qué vehículos están exceptuados de la prohibición de circular este jueves, en qué calles no puede haber parqueo y a qué sanciones se exponen los infractores. Una sobretensión en la línea de transmisión eléctrica de 115 kilovatios de la electrificadora de Santander provocó el apagón de esta mañana en San Gil, Florida Blanca y tres provincias del departamento. Cuidado con sus electrodomésticos, cuando ocurra un apagón desconecte todos los aparatos que tenga en su casa, recomienda la electrificadora de Santander. Como caprichosa calificó la exconsejera de la CAS, Flor María Rangel, la manera como el presidente Juan Manuel Santos interviene a las corporaciones autónomas regionales del país. Cuestiona que se elimine la máxima autoridad que recaía en los alcaldes y que el jefe de estado concentre ahora el poder en cinco miembros en los consejos directivos. Treinta agentes del Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía hacen toma de localidades en la provincia de Guanentá durante los últimos días. Hoy operan en San Gil. Para el viernes 25 de marzo fueron convocadas las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes de San Gil tras el fracaso del proceso del año pasado. Sacristán de la Iglesia San Pío de Bucaramanga, Mario Solano Jaimes, continúa desaparecido después de seis días de no haber rastro de él. La alcaldía de Florida Blanca responde a cuestionamientos por contratos para la remodelación de la plaza de mercado del municipio. Y en los deportes, el equipo de fútbol del barrio San Martín su fueron dos por uno a Unisanquil en el marco de la hexagonal organizado por el Club Madrugadores que se juega en el estadio Ciro Alfonso El Palomo Silva.